¡Largaron! Muy juntas trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista del 2, con ventajas sobre el 6, el 4, el 7, más atrás el 3, el 1, cierra la marcha el 8, descontado de los primeros metros, el 2, ahora habría tabla con 2 cuerpos de ventaja sobre el 4, en la tercera ubicación la número 6, esta precede por un cuerpo al 7, el pescuezo queda el 3, a menos de un cuerpo el 1 y el 8, que en una línea cierran la marcha, no hay variantes en los 1.000, siempre el 2 al frente con 2 cuerpos y medio, ventaja sobre la número 4, en la tercera ubicación lo hace la número 6, a 2 cuerpos y medio queda el 7, esta precede por medio cuerpo al 3, más atrás el 8, a 3 largos sigue cerrando la marcha el 1, las competidoras van a enfrentar los 800 invariantes, el 2 con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, que se sigue arremando, ahora sale a buscarlas la número 6, desde el fondo se viene arremando el 7, más atrás el 8, el 3, a 7 cuerpos y medio sigue cerrando la marcha el 1, mitad de codo, el 2 mantiene los 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, a los 5 queda el 6, gana terreno y abriendo el 7, desde el fondo se viene arremando el 8 y el 3, a varios cuerpos sigue cerrando la marcha el 1, las competidoras se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. El 2 marcando el camino con 2 cuerpos de ventaja sobre el 6, el que siente riesgo del látigo por dentro queda el 4, entre ambas ajustadas el 8, más abierta de carga el 7, descuenta los últimos 350, la número 2 con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, el 6 que se queda el 4 y el 8 por dentro, 150 metros finales, la número 2 abriéndose de punta a punta con amplias ventajas sobre el 7, 4 y 8 pocos metros, la número 2 de punta a punta con amplias ventajas sobre el 7, el 4, el 8, el 3, el 1, el 6 y cruzó el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!